Haz que con mis cantares pueda forjarte una alabanza Permíteme que rinda justo tributo Padre de Amor Teniendo por consuelo verte en la gloria rica esperanza En donde no hay pesares porque en tu trono todo es amor Canta un himno de gloria, oh Padre celestial Grabaste en mi memoria recuerdos sin igual Haz que cuente la historia hoy a la humanidad La que vaga en la gloria sin esperanza de tu bondad La que vaga en la gloria sin esperanza de tu bondad Desciende de tu trono, anda ese fuego que alegra el alma Llena los corazones, manda a tu pueblo el consolador La perla más hermosa que al recibirla nos da la calma Ve todos los pesares y nos defiende del tentador Canta un himno de gloria, oh Padre celestial La que vaga en la gloria sin esperanza de tu bondad La que vaga en la gloria sin esperanza de tu bondad La que vaga en la gloria sin esperanza de tu bondad La que vaga en la gloria sin esperanza de tu bondad